Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para desarrolladores en Asus Zenfone 11 Ultra. Comenzamos con la abierta de ajustes y tenemos que bajar. Tenemos que abrir la pestaña sistema, luego pasamos a la primera posición de la lista que es información del teléfono. Y bueno, lo que nos interesa es el número de compilación y tenemos que pulsar este número unas veces hasta que nos aparezca una notificación aquí de que ya somos un desarrollador. Pero desde aquí esto no será posible, como podemos ver. Por resto tenemos que al principio abrir la sección de estado. Tenemos que buscar información de software y tenemos que hacerlo desde aquí. Pues empezamos. Si tienes establecido algún tipo de bloqueo de pantalla tendrás que entrarlo para confirmar que eres tú. Y bueno, ahora tenemos el acceso. Y para ver las opciones para desarrolladores, salimos de la información de teléfono y en la pestaña de sistema tenemos que bajar. Y aquí vamos a tener opciones para desarrolladores. Bueno, y aquí las tenemos. Podemos ver que la lista es muy larga. Y bueno, si queremos cerrarlas para que no se pueda accederlas, simplemente desmarcamos aquí esta opción. Y si salimos, podremos ver que desaparecen de la pestaña del sistema. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.